Ahora se las quiere ver el papá de Mayra. ¿Cómo? ¿Qué pato? Chiquito, come on sweetie, come on baby, guándame chiquito. ¿Oí está mi niño? ¿Oí está mi niño? Niño, come on baby, come on baby, come on baby. Tuddle, tuddle. Come on Chiquito, come on baby, come on baby. ¡Mamá! 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 Rambo's hungry. ¡Mamá! 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 ¡Gracias!